Hola que tal amigas y amigos de YouTube En esta ocasión te traigo una playera tipo polo de niño Esta playera es en talla 12, también te enseño la graduación para que hagas 12, 14 y 16 hasta la 16 porque la de caballero ya tiene otras formas También la disminución, te enseño la disminución hacia la 10, 8 y 6 hasta la 6 porque más abajo ya tiene también otra forma, ya es otra base También hacemos el cuello por si tú no lo vas a meter en Cardi para que lo metas en otro tipo de tela Comenzamos Para hacer esta playera tipo polo en talla 12 vamos a hacer una línea aquí de tamaño definido De esta línea hacia arriba le vamos a dar una medida de 65 centímetros y hacemos una marca y vamos a escuadrar Esta es nuestra línea número 1 De la línea número 1 hacia abajo le vamos a dar una medida de 22.5 centímetros y también alineamos Así Ahora En la línea número 1, esta es la 2, esta es la 3 En la línea número 1 vamos a hacer una marca a 19.5 centímetros y vamos a hacer una escuadra hacia abajo En la misma línea número 1 vamos a darle una marca de 7.5 centímetros Y en esta línea que hicimos le vamos a dar una medida de 4.5 centímetros Y vamos a alinear estas dos marcas Si tú la quieres hacer personalizada hasta aquí le vas a dar la mitad de tu medida de hombros En la línea número 2 le vas a dar un cuarto de tu medida de pecho Yo en este caso como es industrial es talla 12 le voy a dar 23.5 centímetros Y acá en la línea número 3 también le voy a dar 23.5 centímetros Y vamos a alinear Ahora con la regla curva hacemos la sisa de esta manera Ya tenemos la sisa Ahora en la línea número 1 vamos hacia abajo le vamos a hacer una marca a 2 centímetros Y vamos a alinear Aquí le vamos a dar a esta misma línea le vamos a dar una medida de 5.5 centímetros Y con esta regla unimos De esta manera Ya tenemos nuestro molde de espalda Ahora De la línea número 1 hacia abajo le vamos a dar una medida de 7.5 centímetros Y también hacemos una pequeña escuadra Esta la hacemos chiquita Y con nuestra regla vamos a unirla de esta manera Así Ahora ya tenemos delantero y tenemos espalda en el mismo molde Recuerda que es talla 12 Recortamos Ahora vamos a hacer la manga Para la manga Para la manga hacemos una línea de tamaño indefinido Y subimos 22 centímetros Y también hacemos una línea de tamaño indefinido De la línea número 1 que es esta le vamos a dar hacia abajo 8.5 centímetros Y hacemos otra línea de tamaño indefinido Esta es la línea de tamaño indefinido Esta es la línea 2 y esta es la 3 Ahora en la línea número 2 vamos a hacer una marca a 20 centímetros Y en la línea número 3 vamos a hacer una marca a 15.5 centímetros Unimos estas dos líneas Y en la línea número 2 vamos a hacer una marca a 12.5 centímetros Y hacemos una pequeña escuadra Le vamos a hacer una marca a 3.5 centímetros Recuerda que acá le vamos a hacer un dobladillo de 2.5 centímetros Recortamos Doblamos para que nos quede el saque que necesitamos a la hora de coser Y terminamos recortando esta parte Para hacer el cuello le vamos a tomar la medida Le damos costuras Que en este caso es un cuarto o medio centímetro Que es lo que agarra la over Es lo que le vamos a dar de costuras Entonces le damos la costura Y medimos La cinta va así paradita para que no nos falle Tiene 12 centímetros el delantero Ahora la espalda Yo puse delantero y espalda en el mismo molde Ustedes háganlo por separado Porque si no se les va a olvidar Yo lo hago porque así es más práctico Más rápido para el video Y la espalda tiene 9 centímetros Entonces son 12 más 9 Son 21 centímetros Eso es lo que tiene de contorno el escote para hacer el cuello Vamos con el cuello Para hacer el cuello doblamos un papel en 4 Y sobre eso vamos a hacer nuestro cuello Le vamos a dar un ancho de 9 centímetros Tú puedes hacerlo más ancho o más delgado Eso depende de ti Como tú quieras hacerlo Y le vamos a dar a esta línea Le vamos a dar la medida de 21 centímetros Que es la medida del cuello Aquí escuadramos Y aquí le vamos a dar centímetro y medio Dos centímetros vamos a poner Y unimos esta parte con esta Y ya tenemos nuestro cuello Y ya tenemos nuestro cuello Lo recortamos Para poderle poner la aletilla Vamos a poner una aletilla centrada Entonces en el centro del molde Le vamos a dar medio centímetro Así Lo marcamos Y le damos el largo de la aletilla En este caso va a ser de 12 centímetros Y lo que tenemos que hacer es cortarle Ese pedazo de adelante Esto es para hacer la aletilla centrada Y nos queda así La aletilla se tiene que hacer Del tamaño que cortamos Esta parte más 2 centímetros Quiere decir que yo la voy a hacer De 14 centímetros por 10 Hago una línea Y le doy los 14 centímetros por 10 Se cortan dos aletillas de este tamaño Se utilizan dos dobles Se utilizan dos dobles De esta manera Ahora pasemos a la graduación Porque esta graduación es de niño Esta se gradúa a pulgada y media Pero los largos son Vas aumentando 3 centímetros y medio Entre talla y talla O vas disminuyendo 3 centímetros y medio Entre talla y talla Para hacer la graduación Doblamos nuestro cartón Yo lo hago en papel Porque se facilita más Para hacer el video Y hago una marca aquí Y otra aquí Hacemos una línea De tamaño indefinido Y voy a darle Un cuarto Y 3 centímetros y medio O pulgada Un cuarto Hacia afuera Como lo voy a graduar A pulgada y media Se da un 16 3 16 Y tres octavos Aquí en la parte de arriba Vamos a dar lo mismo Un 16 3 16 Y tres octavos Ponemos nuestra pieza En la línea cero Que va a ser Es el doble Es la línea cero Y aquí también Es nuestra línea cero Delantero y espalda Se gradúan igual Por eso no más Voy a graduar una sola pieza Ponemos nuestra línea Y aquí nos va a quedar Un espacio en blanco Que es lo que cortamos Para la aletilla Marcamos Abrimos un 16 Lo vamos a tener que marcar No está tan acá arriba Lo vamos a tener que marcar Más acá abajo Porque ya no Uno Un 16 3 16 Y tres octavos Ahora sí Abrimos un 16 Y marcamos esta parte Abrimos 3 16 Y marcamos el hombro Bajamos un cuarto Y abrimos Tres octavos Y marcamos el tallo Ahora bajamos Hasta una pulgada Un cuarto Y marcamos esta parte Esta es talla 12 Esta es talla 12 Esta es talla 14 Y así hasta la talla 16 Ahora vamos a hacer la disminución Para que puedas hacer La 10 8 Y 6 Yo te recomiendo Que la hagas nada más Hasta la talla 6 Para hacer la disminución Tomamos el papel Lo doblamos a la mitad Y lo desdoblamos Esto es para que nos quede El papel marcado Para saber Donde va a quedar La línea 0 La línea 0 Es de donde parten Todos los movimientos De graduación Ponemos Nuestra pieza Y hacemos una marca aquí Y otra marca aquí Hace rato me equivoqué Hay que hacerla de este lado Y Escuadramos En esta parte Hacemos una escuadra Y en vez de dar Hacia abajo los movimientos Los vamos a dar Hacia arriba Cuáles son Que es Un cuarto Y pulgada Un cuarto Ahora En vez de sacar Los movimientos Los vamos a meter Que es Un 16 3 16 Y 3 octavos Acá arriba Vamos a poner También las mismas medidas Un 16 3 16 Y 3 octavos Ponemos Nuestra pieza Ponemos Nuestro molde En la línea 0 Que es esta Y es esta Y Marcamos El corte De la letilla Disminuimos Un 16 Y marcamos Esta parte Del cuello 3 16 Marcamos El hombro Subimos Un cuarto Y metemos 3 octavos Para marcar El talle Cerramos Y Ahora si Ya que Abrimos Los 3 octavos Subimos La pulgada Un cuarto Y marcamos Nada más La parte de abajo Esta es mi talla 12 Esta es mi talla 10 Para la manga Vamos A dar Hacer Una Escuadra Que va a servir Como nuestra Línea 0 Y Vamos A bajar Un cuarto Y nuestra Línea Del doblez Le vamos A dar 3 16 Agos Ahora Marcamos La cabeza De la manga Porque esa No se mueve Bajamos Un cuarto Y abrimos 3 16 Agos Y Marcamos Este es el aumento Para la talla 14 Esta es 12 Esta es la talla 14 Ahora Vamos a hacer La disminución Para hacer la disminución Doblamos Nuestro papel Esta El doblez Es para que Esta línea Funcione Como nuestra Línea 0 Y Hacemos La línea Marcamos Aquí Y aquí Y Hacemos una línea De tamaño Indefinido Y ahora En vez de Bajar Las medidas Las subimos Que es Un cuarto Ahora En vez de sacar Metemos 3 16 Agos Las ponemos En la línea Cero Marcamos La cabeza De la manga Subimos Un cuarto Y metemos 3 16 Agos Y ya Tenemos Nuestra talla 10 Espero que te haya gustado Este video Recuerda que si tienes alguna duda La puedes poner en la caja de comentarios Recuerda darle like Compartir Y suscribirte al canal Recuerda también Que si te gusto Mi trabajo Me quieres ayudar A crear mas Y mejores videos Te dejo el link A Paypal Para recibir cualquier donación Que tu quieras darme Recuerda que esto es muy importante Porque así me ayudas A seguir creando contenido También es muy importante Que compartas mis videos En tus redes sociales También que me recomiendes Con todos tus amigos Para que esta comunidad Pueda crecer Esta comunidad Se haga cada vez más grande Muchísimas gracias Nos vemos la próxima Cuídense Y por favor Traten de ser felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!